Otra vez aquí a Proyecto7alaire.com Hoy tenemos al licenciado Santiago Pérez que también viene a la reunión de Coparmex ¿Qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes ¿Qué tal? Y pues, bueno, los nuevos proyectos que yo tengo ahorita en mente es empezar a crear mi propia línea de ropa con la marca registrada que ya hice hace como un mes más o menos y poco a poco, ahorita que viene lo de verano, otoño, invierno y todo eso estamos pensando, con los que estoy haciendo este pequeño proyecto en hacer una línea de ropa más juvenil Lo de la línea de ropa siempre hay que ir con adelantos, ¿no? con meses adelantados Exactamente, ahorita los diseños que estoy empezando a crear porque yo también soy el que... ¿Tú eres el diseñador? El diseñador ¿Todo? Ahora sí Son los de otoño que espero que en octubre ya estén porque es una producción un poco... no difícil, pero es un poco tardada ¿Y luego el tiempo para promoverla, licenciado? También, eso es lo más complicado, promoverla Pues aquí estamos, en proyectosietealaire.com Claro que sí, si usted me lo permite Claro Se la voy a venir a ofrecer para que... ¿Y aquí también a los jóvenes, aquí de la preparatoria franco-mexicana que estamos hoy aquí? Claro que sí, porque de hecho va a ser una ropa más enfocada en los jóvenes de... bueno, en la moda de los jóvenes que tenemos hoy en día Pues muy bien, bienvenido aquí a la reunión de Coparmex Muchas gracias 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 Gracias